Buenas noches, ¿tu nombre? Julio Julio, ¿de dónde sos? De Olivos De Olivos Contanos el lugar más insólito en el cual hayas tenido sexo, Julio Bueno, mirá, te va a parecer raro, pero... Fue una manifestación de la CGT Hace... 6... 6, 7 años, vamos a ver ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Y dónde estabas? No, 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 no es, viste, no es gracioso, en realidad No, ¿está bien lo que pasa aquí? Este, no, no, no Fue un lugar raro, pero bueno La verdad que... Fue una confusión, bueno, yo estaba pasando por ahí, hubo un malentendido Me agarró un grupo de muchachos, me dejaron el orto a la miseria No, no, no fue una buena sensación, digamos Hola Sí, te escucho Ah, no, te escucho bajo No, está bien, me estaba riendo, nada más, Julio Sí, no, vos te reís ahora, pero ¿sabés qué? Imagínate, esto fue... Ruta 3, la matanza Hasta Olivos con un dolor de orto, pero impresionante No me olvido más esa noche Imagínate, hace 7 años, todavía me duele Julio, gracias Te mando un abrazo y te felicito Gracias Ay, me duele el estómago de reírme Me agarró un grupo de muchachos, me dejaron el orto a la miseria Ay, me duele el estómago Aplausos